Las bolsas europeas han cerrado este martes otra sesión en números rojos. El IBEX 35 ha bajado hasta los 10.798 puntos, tras tocar su soporte en los 10.737 puntos. Precisamente el mínimo de la sesión de hoy. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, cree que lo lógico después de que se haya tocado este mínimo sería esperar un rebote en el muy corto plazo. No obstante, advierte de que no podemos decir todavía que la actual fase correctiva haya tocado su fin. Gracias.